a la bronca porque es con la que menos he sentido una conexión el día de hoy en la casa de los famosos comienza la primer noche de nominación para la cuarta temporada y la primera persona en pasar es Thalí quien le da dos puntos a Rodrigo menciona que siente que es la persona que menos contenido puede generar en esta casa y le da un punto a la bronca menciona que con ella casi no tiene relación dentro de la casa como puedes ver a pesar de la discusión que tuvo con Leslie no le dio puntos veremos si Leslie hace lo mismo o es todo lo contrario posteriormente pasa Gregorio a nominar él menciona que su estrategia es la misma para las dos personas él viene con el propósito de desmoronar el cuarto agua así que le da dos puntos a Cristian y un punto igualmente a Rodrigo como puedes ver pues su razón es sacar a esa gente del cuarto agua y solamente quiere quedarse con dos personas con Alfredo Adame y con José la melaza así que vamos a ver cómo nominan los demás famosos recuerda que estaremos subiendo el proceso de cada uno de ellos y nos veremos en un próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!